Comparan los Baby Showers de Eugenio Derbez y Victoria Rufo a futura hija de José Eduardo. Agárrense amigos de XFM que si de por sí las declaraciones de ambas partes han dado mucho de qué hablar, ahora se les suma la comparación de los Baby Showers de Eugenio Derbez y Victoria Rufo ofrecieron por separado para su futura nieta. Así es, en esta ocasión ambos abuelos estuvieron en el ojo del huracán, por haber realizado para su hijo José Eduardo y su pareja dos Baby Showers, en los que cabe resaltar ninguno fue invitado del otro. Y es que José Eduardo y Paula Dalai vivieron dos Baby Showers completamente diferentes, uno lleno de lujos y el otro más convencional, ya que ambos eventos familiares fueron completamente diferentes. El primer evento que se realizó para celebrar la futura llegada del bebé de José Eduardo fue con la familia Derbez, en el que llamaron la atención los detalles en la decoración, así como una mesa perfecta con los elementos en color rosa y en cada lugar. Para la comida se encontraba un detalle con el nombre de la futura Derbez, Tiza, además de las imágenes donde se pueden ver los integrantes de la familia sentados en el piso haciendo actividades como pintar en cuadro juntos con una linda ceremonia. Mientras que en el festejo organizado por la abuela se pudo ver un evento un poco más llamativo. En las historias que se compartieron en redes sociales se podía ver lujo por todos lados, de entrada una mesa llena de regalos, todos envueltos con colores rosas y morados. En las historias que se compartieron de este evento se puede ver que fueron muchos invitados, música y todo lo que debe llevar una fiesta como las que se gustan a José Eduardo Derbez. Las imágenes comparando ambos festejos se vilarizaron rápidamente, ya que los usuarios en redes sociales no pudieron evitar compararlos y elegir cuál es su favorito. Sin duda nosotros no podemos elegir y seguro José Eduardo tampoco, pero algo que sí sabemos es que Tiza será una nieta súper consentida, sea del lado de los dos abuelos Rufo o Los Derbez. ¿A ti qué Baby Shower te gustó más? Te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar nuestra app de XFM, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡Ponte XA!